Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición y diabetes. Hoy quiero hablar acerca de un tema que son las complicaciones crónicas de la diabetes. La diabetes, como dijimos en otros videos, es una enfermedad crónica que aparece por un problema en el exceso de la acumulación de glucosa en la sangre. Cuando estos problemas se cronifican, van a aparecer los daños como consecuencia de la hiperglucemia, de la glucemia alta. Cuando hablamos de complicaciones crónicas, la vamos a dividir en dos grandes grupos, las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Las complicaciones microvasculares me van a dar como síntomas o como enfermedades las complicaciones en la vista, que se llama retinopatía diabética, que es la causa más frecuente de ceguera. Después me va a dar la enfermedad en el riñón, que se llama nefropatía diabética, que es la causa frecuente de diálisis. Y después me va a dar la neuropatía diabética, que es compromiso de los nervios periféricos. Y me va a dar síntomas como el pie diabético y complicaciones a nivel del estómago y otras complicaciones a nivel vejiga y a nivel sexual, como disfunción sexual, etc. Dentro de las complicaciones macrovasculares hay afectación de grandes arterias. A nivel cerebral me va a dar como consecuencia la posibilidad de desarrollar ACV o ictus. A nivel cardiológico me va a dar la posibilidad de desarrollar infarto agudo a miocardio o angina coronaria. Y a nivel periférico, en las arterias periféricas, me va a producir obstrucciones arteriales, como por ejemplo la claudicación intermitente o la obstrucción que me va a llevar a las úlceras y amputaciones. Para evitar toda esta gama de complicaciones de la diabetes, debemos poder tratar de mantener al mejor cuidado los valores de glucemia, la hemoglobina glicosidad en rango de normalidad y tener un tratamiento adecuado lo más precoz posible para evitar las complicaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces el mismo paciente o el médico con la inercia terapéutica o el paciente por el miedo no quieren realizar el tratamiento adecuado en el momento adecuado y estas complicaciones se acercan cada vez más se aceleran cada vez más y se podrían evitar. O sea, todas estas complicaciones son evitables si uno trata adecuadamente la diabetes. Bueno, nada, esperemos que les sirva este video. Hacemos videos cortos con explicaciones para que sean entendibles y las puedan difundir y aprender dentro de lo que se llama la educación diabetológica y nutricional. Espero puedan compartirlo y pongan me gusta en el video y les agradezco mucho por estar del otro lado. Besos, saludos. Gracias. 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 Gracias.